Ya te platicaba en este 14 de febrero, la campaña de Se Busca el Amor generó un gran interés entre todos los queretanos. Durante este fin de semana se llevaron a cabo las entrevistas para conocer el perfil de cada participante. Hubo de todo, chicos, grandes, hombres y mujeres, personas que buscan una persona con quien poder compartirlo todo. Ojos radiantes. Manos nerviosas. Es el efecto de Buscar el Amor. Se me hace un excelente día para conocer una dama y poderla tratar. Ojalá fuéramos del agrado mutuo y poder iniciar una relación seria, que es lo que estoy buscando. Son al menos cuatro personas. Tienen entre tres meses y hasta 18 años sin pareja. Pero esta tarde se conocerán. Es una fecha muy bonita, una fecha muy emotiva. Es una fecha en donde podemos reivindicarnos como personas, como pareja, como amigos, expresar nuestros sentimientos y compartir. Compartir las cosas buenas de la vida. Sin duda, los nervios están presentes. Pero lo importante es la sinceridad. Que sea honesto, sincero, sociable. Que le gustara bailar, nadar. El objetivo es encontrar los intereses en común durante la cita. Descubrir si es él o ella la persona especial que esperamos. Hobbies. Leer. Que le gusta el cine. Ser paciente. Y comprensivo. Fiel. Mañana, en la sección Se Busca, le presentaremos todos los detalles del encuentro. Con imágenes de Martín Silva, Andrea Morales, Azteca Noticias. Este día tan especial para todos los enamorados tendrán su cita en el centro histórico de nuestra ciudad. Y mañana aún pierde detalle porque en Hechos Meridiano, Querétaro, llevaremos a conocer lo más íntimo de este encuentro. Azteca ahora, más cerca de ti. ¡Gracias!